¡Venga, vamos bien! ¡Venga, vamos bien! ¡Venga, vamos bien! ¡Ha llegado la forma! ¡Al ritmo, el tiburón, el posto! ¡El aplauso del público! ¡Para la forma! ¡Aplauso, los chichas de la vaca! ¡Aquí está la forma! ¡Aquí estamos! ¡Aquí estamos! ¡Que tenemos seis meses! ¡Nos vemos un beso! ¡Para todos aquellos que hacen nada ¡Aquí está el amor! ¡Para todos aquellos que les vengan a la doña! ¡Aquí está el amor! ¡El amor es muy sencillo! ¡Oiga, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Oiga, no hay un golpesito, mirá, romántico! ¡Estos dos son así! ¡Vamos! ¡Vamos a ver cuándo es eso de tus tomas! ¡Sí! Si en el raíz izquierdo o en el lado derecho! ¡Oiga, para el soco! ¡Es felizîne� boarding las muestras! ¡Aquí tenemos una pareja particip decree! ¡Aquí está la bandeja participatelada! ¡Aquí está la bandeja! Dicen que el gallo cobrará la mata. ¿Usted va a participar, sí o no? Somos amigos. Somos amigos. Bien, pues. Son amigos con actos. Son amigos con actos de saliva. ¿Cuál beso le gustó más? ¿El del lado izquierdo o el del lado derecho? ¡Aplausos para el del lado derecho! ¡Aplausos, muchachos! ¡Aplausos para el del lado izquierdo! ¡Ey, aplausos! ¡Ahí ya no se vio! ¡Una cien! Señores, todos quieren que el alce dándole un beso. ¡Ella dice que el alce, suave, 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 suave! ¡Eso hay que verlo! ¡Le vamos a dar un aplauso a la pareja! ¡A la pareja! ¡Ya! ¡Muchas gracias! Ustedes tienen el premio Consolación, se espallan a la mesa y se consuela uno al otro. Sí. Y también les puede botar algo más para que se consuelen. ¡No, no, no, no! ¡Para pensar! ¡Ahora les tenemos a la pareja ganadora! ¡La pareja ganadora! ¡La pareja del beso! ¡Fuerte el aplauso! ¡Me dicen el hueso del ascensor! ¡Hueso al ascensor! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hueso al ascensor! ¡Hueso al ascensor! ¡Es que él dice que la pole en la segunda planta! ¡Entonces yo quiero ver! ¡No! ¡Venga, venga, venga! ¡Ah ja! ¡Venga por dep uso! ¡No hace la tarifa! ¡Aquí me gusta y claro que sí! ¡Vamos a platicar mucho Si es Macho! No sé que lo aún no vamos a orinar! ¡Es esta imagen de si accesorios y el ¡Le pone muy bueno a Alonso! ¡Es un regalito! ¡Opérese! Tiene que bajar esto y abrirse un plezito. Se parece a él, ¿verdad? ¡Beso, beso!